La creciente del río Tanela se lleva con furia a todos los que se encuentran a su paso. ¡Un momento! Fuertes lluvias desde el día de ayer han ocasionado el desbordamiento del río Tanelita, afluente del río Tanela. Y en una inundación tipo avalancha se han afectado todas las comunidades que habitan en las riberas de este río tan importante. En estos momentos se encuentran inundados todos los habitantes de la vereda Capitán, de la vereda Holanda, de la vereda Santuario, del corregimiento de Tanela Centro y todos los campesinos de Cutiabajo. Tenemos en zona al equipo de gestión de riesgo municipal, al Comité de Atención y Prevención de Desastres Municipal, en compañía de los bomberos, evaluando las pérdidas en cuanto a enseres, afectaciones de vivienda, cultivos y pérdidas en animales domésticos. Se estima que alrededor de 800 familias han sido afectadas por esta inundación sin precedentes en los últimos años. Pedimos ayuda del gobierno departamental y de la Oficina de Gestión de Riesgo para darle atención urgente a estas familias que hoy lo han perdido todos en el municipio de Unguía. Los corregimientos de Tanela, Balboa y Santa María de Unguía están incomunicados con la cabecera municipal de Unguía por la creciente de los ríos Cuti y Tanela, las lluvias no dan tregua. En estos momentos nos encontramos en el corregimiento de Tanela, lugar donde ocurrió el desabordamiento del día de ayer, de los ríos Tanela y el río Cuti. Aproximadamente tenemos 1.150 familias damnificadas, familias que perdieron todos sus enseres, frutos de pan coger, ganado, y nos encontramos en estos momentos con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo del municipio. La idea es evaluar los daños para así poder hacer todo lo concerniente para vincular a los agentes nacionales y departamentales para que puedan colaborarnos con este fenómeno natural. En el corregimiento de Capurgana de las Fuertes Lluyas también han provocado afectaciones.